Hola chicos, hoy os traigo con este videotutorial un truco sencillo que podemos hacer con vista previa. Este truco es bastante sencillo, es reducir el tamaño y el peso de una foto. Vamos a verlo con una que tengo yo aquí preparada en el escritorio y si le damos, por ejemplo, a obtener información de esta fotografía, veremos que aquí nos sale que esta foto pesa 283 Kbps. Y ahora vamos a verlo. Lo que hacemos es abrir la foto con vista previa, veremos que aquí nos sale y vamos a herramientas, ajustar tamaño y veremos que automáticamente esta foto pasa de 186 Kbps a 80 Kbps. Haciendo solo esto, sin modificar la anchura ni la altura, da reducido el peso de la foto. Lo que hacemos es aceptar, cerramos, guardamos la foto y si volvemos a esta misma foto y volvemos a obtener la información, veremos que los 286 Kbps que pesaba al principio, pues da solamente pesa 156 Kbps. Y esto es muy útil, la persona que quiera subir fotos en Flir o en Picasa, pues lo ocupará menos tamaño en el servidor. Esto es todo, muchas gracias.